5 mejores celulares gaming del 2023 Así es, otro video de celulares, pero esta vez son celulares dedicados para un público en especial. Machos alfa, lomo plateado y pecho peludo, a los cuales no les importa gastar una fortuna en un teléfono que solo sirve para jugar y nada más. Recalco que este no es un ranking para pobres, por lo tanto no te esperes celulares baratos, no seas idiota, porque no son teléfonos de gama media o gama alta, son celulares para jugar y ya. Número 5. Xiaomi Redmi K50 El Redmi K50 es un teléfono lanzado en el primer trimestre del 2023 que ofrece un excelente rendimiento calidad-precio. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar características como una pantalla tipo AMOLED con resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Los tirones eran prácticamente inexistentes, por lo tanto la experiencia de juego será muy putamente fluida. Y cuando digo que es muy putamente fluida, es porque realmente lo es y yo tuve la oportunidad de probarlo y lo que noté es que los colores y el contraste de la pantalla son excelentes y el brillo máximo es lo suficientemente alto para exteriores. El procesador del K50 es el Qualcomm Snapdragon 870. Sí, tal vez no sea el procesador más potente de Qualcomm, pero sí tendría que describirlo, es simplemente un animal con una única función, ser uno de los más potentes del mercado. Este CPU puede manejar fácilmente los juegos más exigentes, incluso con la configuración gráfica al máximo, y no importa qué juego sea porque este procesador lo va a correr. También tendremos 8 GB de RAM que es más que suficiente para el gaming. Esta memoria proporciona un rendimiento fluido y sin retrasos, incluso cuando se ejecutan múltiples aplicaciones al mismo tiempo. El almacenamiento presente es de 256 GB, que es más que suficiente para una gran cantidad de juegos y otros archivos. En la parte trasera tendremos un sistema de triple cámara compuesta por un sensor principal de 48 megapíxeles, ultraangular de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles. Y quiero dejar algo en claro, este es un teléfono diseñado para el gaming y por lo tanto no te esperes una cámara profesional, pero por supuesto con sus 48 megapíxeles, las fotos tomadas serán de alta calidad en condiciones de buena iluminación. Sin embargo, la cámara a veces puede ser una porquería en condiciones de poca luz, pero a nadie le importa porque solo queremos un celular para jugar, ¿verdad? Bueno, aún así tendremos una cámara frontal de 20 megapíxeles, cámara que honestamente toma fotos de buena calidad y la calidad de video es bastante buena. La batería del K50 es de 5000 mAh. En serio, Redmi asegura que la batería dura más de un día con un uso normal y además tendremos carga rápida de 67W, que en palabras simples significa que en 30 minutos o menos podrás cargar tu celular del 0 a 100%. En términos de software, el K50 viene con Android 12 y la capa de personalización MIUI 13, que sinceramente MIUI siempre me ha parecido una caca, una reverenda caca, pero al menos tendremos una gran cantidad de funciones y todo esto por unos 490 dólares aproximadamente. Número 4, Realme GT Neo 3. El Neo 3 es un deportivo convertido en celular, solo con verasas francas de color blanco. Nos recuerda que estamos ante un Ford Mustang. ¿Y qué es un Ford Mustang? Puede ser el musculoso americano preferido por las nenas. Y aunque el Neo 3 sea un teléfono chino, y lo más probable es que sigas virgen y tengas cero contacto femenino, ese teléfono mantiene la esencia. Este caballero cuenta con el Snapdragon 870. Juegos exigentes, aplicaciones pesadas, no hay problema. Sus 8 o 12 GB de RAM son la combinación perfecta entre rendimiento y eficiencia, incluso en los juegos más intensivos. Diseñado con una pantalla Super AMOLED de 6.43 pulgadas, el Realme ofrece una calidad visual excepcional. Los colores son vibrantes, los detalles son nítidos y la frecuencia de actualización de 120 Hz asegura una experiencia de juego suave y fluida. En cuanto al espacio, aquí tienes opciones de 128 o 250 GB. Con cualquiera de estas, tendrás la tecnología UFS 3.1, que asegura velocidades de lectura y escritura ultra mega rápidas. Si hablamos de la batería, tendremos 4.500 mil amperios, que según Realme, te asegura entre 1 a 2 días de uso moderado. Pero eso no nos interesa. Lo que realmente hace especial a esta batería es su tecnología de carga rápida de 65 watts, la cual garantiza que el dispositivo llegará al 100% en 30 minutos de carga o menos. En términos de software, el GT Neo 3 viene con Android 12, aunque ya ha recibido la actualización de Android 13. Por supuesto, no tendremos una capa limpia como tal, pero sí que se acerca al Android puro con algunas cositas personalizables como la barra de tareas. La calidad de las cámaras no decepciona, pero esto tampoco quiere decir que tendremos la mejor cámara del mercado. Y es que tendremos una configuración de triple cámara de la parte trasera, que incluye un sensor principal de 64 megapíxeles, ultra angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Y por la parte frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles, que para selfies casuales está perfecto. Así que, básicamente, el GT Neo 3 es un teléfono que dice, Al carajo con la cámara y ese tipo de mariconadas, yo solo fui hecho para dar potencia y nada más que potencia. Su rendimiento, su pantalla de 120 Hz y su batería lo convierten en una excelente opción para este 2023. Todo esto lo puedes encontrar por unos 440 dólares aproximadamente en Amazon. Número 3. Asus ROG Phone 6. Está bien, lo entiendo, eres un tipo que se caga en plata y ninguno de los teléfonos ya mencionados logran convencer tus preferencias. Bueno, no temas, porque el Asus ROG Phone es el teléfono perfecto. Calificado como uno de los mejores celulares para el gaming del mercado actualmente, cuenta con un potente procesador Snapdragon 8 Plus de primera generación, una pantalla de alta frecuencia de actualización de nada más y nada menos que 165 fucking hearts y un sistema de enfriamiento de última generación. El Asus ROG es simplemente una maravilla de la ingeniería. Este teléfono tiene un diseño bastante llamativo y es que es básicamente una PC Gamer de bolsillo y al menos para mí es el que tiene mejor diseño en este top. La parte posterior del teléfono está cubierta con una carcasa de vidrio con un diseño de suculentas curvas angulares y el teléfono está disponible en dos colores, negro y blanco. Volviendo a la pantalla, tendremos una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una frecuencia de actualización de 165 Hz. El teléfono tiene un peso de 240 gramos y un grosor de 9.5 milímetros. Sí, es un teléfono bastante pesadito, pero es entendible porque si no, ¿dónde carajos metemos semejante procesador, semejante batería y demás hardware? Entonces, el ROG Phone 6 está equipado con el procesador Snapdragon 8 Plus de primera generación, básicamente el chip más potente del mercado en la actualidad. Una auténtica bestia que derrocha testosterona en estado puro. También tendremos 8, 12 o 16 GB de RAM y en almacenamiento interno 128, 256 o 512 GB. En cuanto a la cámara, tiene una triple cámara trasera con un sensor principal de 50 megapíxeles, ultraangular de 13 megapíxeles y macro de 5 megapíxeles. Por la parte delantera tendremos una cámara frontal de 12 megapíxeles. Las cámaras de este teléfono simplemente son decentes, no son impresionantes, por lo tanto no esperes que sean comparables con cámaras como las del iPhone 14, a pesar de que este teléfono sea mucho más caro que el iPhone 14. Y de hecho, no está tan mal, las fotos tomadas con la cámara principal son nítidas y bien iluminadas, pero los colores pueden ser un poco apagados, por así decirlo. Si hablamos de la batería, vamos a tener un ladrillo de 6000 miliamperios, que ofrece una excelente autonomía y puede durar fácilmente un día completo con uso intensivo. Este teléfono viene con Android 12 con la capa de personalización ROG UI, sistema que ofrece una serie de funciones y personalizaciones especiales para el gaming, como una barra de herramienta de juego, un modo de juego y un sistema de enfriamiento avanzado. Pero seguramente te estarás preguntando por qué este teléfono, si es tan perfecto, está en el tercer lugar. ¿Acaso en los primeros lugares se encuentran teléfonos superiores a este? ¿Qué puede ser más poderoso que el Asus ROG? Bueno, en realidad lo puse en el tercer lugar simplemente por su precio. Y es que este teléfono cuesta entre 650 a 800 dólares, dependiendo de la cantidad de RAM y almacenamiento. Número 2. Black Shark 5 Pro. Repito, este no es un ranking para pobres. Si quieres jugar a todo sin ningún problema, tendrás que invertir bien. Entonces, déjame presentarte al Black Shark. El cerebro de esta bestia es el cual con Snapdragon 888, el procesador que hace que otros procesadores tiemblen de tan solo sentir su mera presencia. Fuegos ultra mega pesados, procesamiento de videos, aplicaciones de edición no interesa. El Black Shark maneja todo sin problema. Además del potente procesador, la pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz, hará que tus ojos lloren de felicidad, porque los gráficos en pantalla son increíblemente suaves y nítidos. En cuanto a la batería, el Black Shark viene con una capacidad de 5000 mAh con tecnología de carga rápida de 120 watts, que literalmente podrás cargar tu teléfono en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no es todo, porque este teléfono tiene un sistema de enfriamiento líquido. Este sistema utiliza una cámara de vapor y un disipador de calor para mantener las temperaturas del teléfono bajo control, incluso durante sesiones de juego prolongadas. Esto, por supuesto, garantiza un rendimiento óptimo y evita el sobrecalentamiento. En cuanto al diseño, simplemente puedo decir bendito sea Black Shark por darnos esta belleza. Y es que mira nada más semejantes curvas que se carga este teléfono. Elegante y agresivo. La combinación perfecta. Además, tendremos una carcasa trasera de vidrio que se siente premium en la mano y el RGB personalizable le da un toque de estilo adicional. Virgen. Además, el teléfono también cuenta con botones de hombro táctiles y otros accesorios, como un mando externo que mejora aún más la experiencia. Este teléfono lo puedes encontrar en Amazon por unos 700 dólares y aunque sea más caro que la mismísima PlayStation 5, te vuelvo a recordar que este ranking no es un ranking para pobres. Número 1. Poco F5 Pro. Ok, tu presupuesto es un poco más limitado y no te alcanza para los teléfonos ya mencionados, pues entonces te traigo el teléfono perfecto para el gaming bajo el término calidad-precio para el 2023. El Poco F5 Pro es un teléfono que derrocha, exclama y grita poder. Ofrece una experiencia de juego de primera calidad sin comprometer tu sueldo promedio latinoamericano. Una de sus principales características es su potente procesador. Equipado con el último procesador de gama alta, este teléfono puede manejar fácilmente los juegos más exigentes sin problemas de rendimiento. Ya sea que estés jugando a títulos de gama alta o ejecutando aplicaciones intensivas, no importa. El Poco F5 está preparado para ofrecer un rendimiento excepcional. Este F5 viene con el Snapdragon 8 de segunda generación, titán de Qualcomm que está en la punta del estatus de mejores procesadores Qualcomm en estos días. Y no se detiene ahí, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, este teléfono es más rápido que un Ferrari. Y no te preocupes por los gráficos, El Poco F5 tiene una GPU Adreno 730 que combinado con la pantalla de 120 Hz, te darán la experiencia más orgasmeante de tu vida. Cuando se trata de almacenamiento, no se queda atrás. Tendremos opciones de 128, 256 y 512 GB que acompañado de la tecnología UFS 3.1 hacen que sea el más rápido en la actualidad. Otra característica es su batería de 4700 mAh y carga rápida de 120 W. Poco asegura que podrás usarlo por un día entero con uso intenso y podrás cargarlo en tan solo 17 minutos. La combinación de eficiencia y autonomía hacen que sea una maravilla de la ingeniería. En cuanto a la calidad de construcción, el Poco F5 no decepciona. Con un diseño elegante y materiales duraderos, este teléfono se siente sólido y resistente en la mano. Además, también cuenta con características adicionales como resistencia al agua y al polvo. En la parte trasera tendremos un Arsenal con una cámara principal de 108 megapíxeles. Podrás captar cada grano de tu cara, pero cuidado con la oscuridad porque podrás ser un buen teléfono para juegos, pero no un teléfono con cámara profesional. La cámara frontal de 20 megapíxeles es bastante decente, cumple con todas sus funciones sin ningún problema. Finalmente, este teléfono cuenta con tecnología 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, etc. ¿Necesitas más? En realidad no, porque este teléfono lo encuentras por solo $550 dólares. Entonces, suscríbete si te ha gustado este video, dale like y no olvides seguirme en mis redes que están en la descripción. Y ya, chao, idiotas.